La Tintay Music por primera vez en Irán presenta Directamente desde Colombia, Alberto Barros Y su tributo a la salsa y a la cumbia colombiana Desde Puerto Rico, Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa Digo que los hijos quiero y del peligro me alejo Charlie Aponte y sus éxitos que lo hicieron famoso con el Gran Combo Y con ellos, Américo, el rey de la cumbia Juntos por primera vez en un solo día a La Tintay Music En el Arena Externa del Mediolanum Forum Azago Samen Arena Street Music Card Latin Tee Music Dieciocho de junio No te lo puedes perder Latinos, entradas a la venta en Ticket One Dios te nivela que te parece que haycher Sonido de asociе y la jefe de la cumbia Sonido de asociera Aquí podemos ver Saí guesses Tintay Music uen Gracias por ver el video